Tiny junto a Jacob con la canción Fantasma o AVC, ¿vale? No sé cuál es el nombre, pero pone Fantasma barra AVC, Tiny junto a Jacob, entonces no sé si el nombre es AVC, es Fantasma o es Fantasma AVC, no lo sé, ¿ok? El caso es que se han juntado Tiny junto a Jacob, Tiny un productor de la gloria bendita y Jacob pues un señor que sabe darle muy bien al reggaetón y que quiero escuchar, así que recuerda suscribirte si no lo estás y vamos directos con la materia, vamos allá. Por cierto, antes de comenzar, si estás viendo un texto por encima del vídeo, mil perdones, ¿ok? Es tema de copyright, hay veces que el copyright pues te salta a nivel audio y otras a nivel vídeo, normalmente cuando es a nivel vídeo bloquean mundialmente mi vídeo, ¿ok? Entonces por eso pongo el texto por encima, ¿vale? Sí, una explicación resumida. Estamos viviendo like wow, oh Ahí está Tiny ¡Suscríbete al canal! La calidad de audio de esto La calidad de audio de esto Dios santísimo El El Todo Sé El y perdió mi corazón no entendió solo fui otro que el diablo su pobre alma vendió por una noche de placer yo que nadie te lo haga mejor porque cuando cuando yo pensaba que sí pero WHAAAT WHAAAT me gusta muchísimo como suena tío si que es cierto que hay algo en la instrumental que puede ser cosa de mis cascos que use otro tipo de frecuencias justo en los agudos por ejemplo pero hay un momento justo en el que me suena un pelín alto un pelín agudo pero o sea me da igual me lo meto en el culo o sea literal y si que pasa se me ha escapado ¿qué pasa? te vivení y escuche decir cosas cosas que no olvidaré hoy salgo a buscarte si dime que yo le llego a amarte canciones tristes que llega a dedicarte creí que como un pokémon iba a cazarte uuuh creí que como un pokémon iba a cazar pero como un huracán como un huracán como un huracán parece cáncer pero de gemini y vamos bien como coca con la génera me gusta mucho como suena pero 5 minutos de tema me va a doler el pecho con 5 minutos de tema o sea a nivel producción es gloria bendita o sea es muy diferente o sea el pecho porque cuando tú estabas encima de mí yo pensaba que sí pero fui tú un fantasma y no te voy a ver bebé yo te vi venir y escucho decir y cosas 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 cuando estás encima de mí o o o o o o o o De verdad, a nivel producción Me parece muy bueno Eh, repetitivo Para mi gusto O sea, al igual que digo lo bueno Digo lo malo, también Me parece que solamente O sea, yo lo hubiese acabado aquí tal cual Ok, yo aquí el tema lo acabo Lo hubiese acabado Eh, 3 minutos 13 Llevamos Se me ha hecho repetitivo ya No sé si es por Por la forma de cantar de Jacob, porque a nivel de De instrumental Tampoco varía mucho Es que no lo sé, no lo sé Pero a nivel personal Ya os digo, opinión mía personal Muy repetitivo Con 3 minutos 13 que hemos escuchado Todavía quedan 2 minutos Ahora sí Ahora sí Este tipo de filtro Me vuela el crack O sea, me vuela la cabeza Tío Me O sea, como que me marea un poco Si a veces no Tocándote la cara Y mirándote No Yo te la haría bien rico Porque eso está nuevo Oh Tu persona es un arete Amor y rica Sé que cualquiera no te lo mete Te lo paga en el anillo Si tú te comprometes Y te abro los pies No es como los cabinetes La suela no está por rojo Y no es 27 Me lo apretas como un grillete Uy ¿Y eso? Un poquito de Jersey Club Me gusta Me gusta Vale No era Jersey Club Pero casi Oye A ver gente A ver A ver El tema está guapo El tema sí En sí Está guapo Cinco minutos Me parece una salvajada Y más en la época que estamos Que la gente quiere La gente quiere contenido así ¿Sabes? Rapidito Dos minutos y medio Tres minutos como mucho Consume ya La mayoría de gente Cinco minutos me parece mucho Se me ha hecho un poquito pesado El tema No a mal Sino Al final también es una crítica ¿No? Que puedes tomarla O puedes dejarla Está claro Y Y Poquito más O sea, un poquito más Tema largo Un poquito repetitivo Pero Al igual que lo malo Pues lo bueno es que Suena increíble Jeiko Como siempre Buenísimo Y ya está Y listo No a malo